hola chicas cómo están soy yo otra vez aquí vamos a usar les voy a enseñar cómo usar el abrelatas desde el principio se fijan aquí se juntan estos dos botoncitos entonces cuando esté abierto lo vamos a poner aquí en la lata así de simple la línea de la lata que está el borde lo vamos a meter en medio de esos dos botoncitos y solamente lo ponemos ahí empezamos a dar vuelta aquí y ahí sienten como aprieta entonces ahí vamos a dar vuelta bien fácil vuelta como que me levantan la lata ok entonces dan vuelta vuelta hasta que sienten como que ya de un brinquito se afloja un poquito porque ya está abierta la lata ya cortó todo entonces le vamos a dar hacia atrás a la llavecita está porque para abrir vamos hacia adelante y hacia atrás para que afloje ya se salió entonces con estos piquitos que están aquí vamos a agarrar la lata la tapadera vamos a apachurrar aquí arriba en este botoncito y aquí está ya ven es bien fácil la verdad es que cuando yo mire el primer abrelatas de este tipo pues tampoco sabía ni cómo ponerlo pero bueno ahora aquí ya saben es bien fácil así de que vale la pena la verdad tener un abrelatas de estos si cualquier cosa que quieran ya saben me pueden contactar a mí o llamen a su consultora